Hola Eh... Un poquito de mentirijillas Un poquito de Pinocho Pinocho Equelicua, Equelicua, Pinocho, Pinocho Eh, Pinocho Eh, que horrible vestimenta Claro que sí, me la voy a quedar Eh, cuánto te quedo gastar por lo de la empresa Esto ya lo resuelvo Vamos a continuar directamente Desde la ópera en el anterior episodio Cuando matamos Al señor Al señor Al rey De las marionetas Costó, costó, costó Un puto huevo La verdad es que Romeo me Me pegó duro Pero bueno He's not more Así que a continuar Esto otro es un arma, creo Supongo que porque tengo puesto Un montón de historias de estas Ah, no, porque me puse la más tocha Y no me cabe otro arma, seguro Nuevo, puedo poner el bastón Ah, sí que puedo, sí Es que me gusta siempre tener el bastón por ahí Hola Yo he decidido que este hombre no sabe dónde estaba Toma ya Tenía, tenía antes Quieres decir, antes iba un poco también loca Quieres decir It's tough But I know where you should go now The grand exhibition Rumors say the alchemists there have developed a cure As a man of invention I'm skeptical of the alchemists Both their science and their motives Oh, qué bien Una célula de pulsos gratis Qué bien, ¿no? Sí, es gratis Muy de agradecer, padre Senda del mercado benéfico Debo entender que las maquetas chiquitillas han muerto Vaya, pues no Estas siguen vivas Bueno, pues están como en el suelo, realmente Quizás sea mucho decir que están vivas Están ahí, aquí Están ahí, aquí ¿Ves? Hombre, sí No hace falta ser muy... Al final entiendo eso, ¿no? Que es lo que nos han dicho Si el rey ya no está Las maquetas se han... No hay manera de subir ahí Supo que no han muerto, pero... Está aquí detrás Bueno Hombre Así que me ataca Y a lo mejor ni siquiera atacan, pero sí Al menos es una zona tranquila, ¿no? No hay... No hay mucho bicho Pero bueno, si es Daga de juegos Bienvenido, Daga Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va el día? Ah Espero que estés teniendo una preciosa tarde Espada relojera A ver Qué fea Es feucha, pero bueno No lo voy a usar Hoy me doce horas Se me hace de siesta Y tú, Dios Eres criminal O sea Después de dormir doce horas Y hacer siesta No se puede considerar Que el día de hoy Lo hayas vivido Yo creo que te has saltado un día Tú has perdido un día Daga O sea No se puede considerar Que hayas vivido el día de hoy 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 te lo has perdido Hoy no existe Está loco Ah Oye Oye, por Dios Madre Amor hermoso Lo necesitaba Estaba reventado Para mí Eso son Falacias Parapaparapapam Mientras un arma Mate por la espalda Un golpe Funciona Uy, que mal Parecen de juguete Esos enemigos Es que son de juguete No conocéis este juego Este es el Life of Pi Es el Bloodborne Pero de De Pinocho Eres literalmente Pinocho Y estos son robots Bueno, marionetas Puppets Ah Es Pinocho Pero en Bloodborne Y son todos robots Que se han vuelto Locos Por historias Y han asesinado A toda la población humana Y tú Y tú eres una marioneta Pero que se puede convertir Se está poco a poco Convirtiendo en humano Eh ¿Por dónde será? Esto es una puerta Ah, vale Esto es una puerta ¿Qué no he hecho deseo? Deseo sangre a la estrella Sí, sí O sea O sea Y entre medias hay Y entre medias hay una historia Llamada la petroquinosis Mira, de hecho ¿Ves? Estos son zombies Me cago en la leche O sea O sea Entre medias de la revolución De las marionetas Hay una cosa de mal La petroquinosis Que ocurre por lo mismo Que es el ergo El La energía mágica Que mantiene vivas A las marionetas Se llama ergo Y el ergo Hace que a los humanos Se vuelvan zombies Sin cerebro Esto es un Poseído por el ergo Lo cual me hace ver Que si vamos a enfrentarnos Contra gente de ergo Voy a tener que cambiarme A daño de fuego Y no eléctrico Pero sí, sí Es literalmente pinocho Esto es una sala de té Y ahora estamos en un mercado Buscando Donde están los alquimistas Que es donde Para que nos expliquen Cómo limpiar La petroquinosis Este es el Stargazer No sé por qué Esto no ha estado traducido Pero bueno Stargazer es donde están Los puntos de guardado Y Tenemos por ahí O por allá Yo creo que vamos a ir por ahí Esto está cerrado Estos son de los que empujan No Estos son Ay Dios Estos son de estos Es que tienen dos brazos Bueno Ni cerca Joder Joder No Ay me mató No recordaba El segundo La segunda instancia Apareceré en este Stargazer Sí, verdad Aunque no haya descansado Sí, estoy aquí No La secuestra La secuela se llama Sinegita cosechando almas Para hacerse las piernas Sí Probablemente No, pero en realidad O sea, fuera de bromas Es un Souls muy competente Hace bien muchas cosas Que otros souls No han No han conseguido replicar O sea O sea, cosas como que Juegos como el Nii O O O Que se yo El Ahora no caigo Hay muchas cosas Que los souls En 3D Han intentado Los souls Que no son De las De front software Han intentado hacer Y no han hecho bien Este lo ha hecho muy bien Ya hay la primera planta De las galillas Lorencini Vale Se busca las galillas Lorencini Esto es algo Ah, bueno Esto está cerrado Entonces me parece Me parece un Muy buen juego La verdad Es muy largo Además O sea, es muy largo Y bastante difícil Quiero decir Algunos jefes son Muy jodidos Solo gastar Más o menos Dos horas Dos horas Por jefe O más El entremedios Es más fácil O sea, llegar hasta ellos No es muy complicado A ver En general No hay ninguna zona Así que digas Madre mía Me atasco un montón Pero Pero están muy bien hechas Hasta llegar Y luego llegar Es bastante Oh Aquí va a haber uno Lo sabía Ah Voy más rápido Vale Podemos bajar O podemos bajar Creo que tiene más sentido Bajar por aquí Madre mía Ja Uh, espera Where did These people Came from Han salido de ahí Bueno, yo estaba Un daño de veneno Que flipas Uh Me voy a caer Voy a caerme Ah Ahí En general Es un juego Donde todo está mal Ah O sea Todo, todo, todo mal En general Todo mal Vale ¿Quién os ha despertado? Uy Jolín Qué daño Madre mía Hombre Hombre Algunas de estas De vez en cuando Tienen sentido Quiero decir Cuando Cuando el bichillo Este Chiquitito Te quita la mitad De la barra de vida Ah ¿Tú qué eres? Oh, eres de estos Ah, qué asco Ah, qué asco Jolín El paso De este bicho Tío Es súper injusto Que un bicho Sin cabeza Del tamaño Más pequeño Que yo Sea 12 veces Más poderoso A la A reventar Pepito grillo Ha sido el final boss No, Pepito grillo Es el El farolillo Que llevo aquí A mi espalda El farolillo Este que Que tengo A la espalda Es Pepito grillo Literalmente O sea Jepeto es tu Jepeto es mi creador Que está Pongo por ahí atrás Que ha salido antes Eh El hada azul Es la única capaz De manipular el ergo Y por tanto Eh Darte Subirte de nivel Porque manipula el ergo Que hay en tu interior Y literalmente Te da vida Y Pepito grillo Es el El grillito este Que llevo A la espalda Hostia Reputa Esto es sangre Eso es un cabrón No quiero pegarme Contra eso La verdad El final Pues no sé Pero bueno De momento No quiero Además seguramente Esta mierda Del suelo Sea Ralentizadora Ah pues no Será la ballena Puede ser Pues no hemos visto Todavía Nada similar A una ballena Ah Ah Nope Nope No, 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 no No gracias Nope Nope No, 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 no ¿Cómo? Ah No se abre Ah No, 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 no Se agradece la intención Ah Pues no hay nada aquí Solo este cabrón Se va a jugar Se va a jugar arriba entonces Arriba he ido Y no había No había nada Bueno Ese tío de ahí Era bastante ballena O sea Eh No Aquí no puede ser Ha subido Creo que sí Que ha subido No lo veo No más No ha subido Se acaba ahí Creo que va a haber que matarlo No sé si Joder Ow Oye Oye No te vayas Que te curas Uy, uy, uy Uy, no tenia para aprovechar Que coño, que hace, 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 que hace Se ha venido arribisima Uy, uy Cagada, uy Cagé, cagé, cagé Cagé, cagé, cagé Cagé Uf Un armazón Ah, más pesado Pero más defensa Ah, no puedo Pesa too much No hay nada aquí abajo, en serio Oh, se ha abierto esto, ¿cuándo? En serio, había que matarlo Concierto casa de defidencia monar Quedan todos invitados al concierto que tendrá lugar la casa de defidencia monar Rezamos por la exposición Se inaugure con gran éxito Los niños de la casa de defidencia monar Tienen un mensaje de amor y esperanza a casi todos No se pierda por ni idea Escuchar la actuación más candidata de la ciudad de Krat Fecha y ahora XXXL 2200 Plaza central de las galerías Lorencini Procedida por Islay, Isabel y Sofía M Todos ingresos atrecaudados Se destinarán a nuestros vecinos más desavorecidos ¿Quién habla? Esas voces Oli Oh, no Todo mal, eh Eh Ah Y esto, aún peor Cool Vale Estoy a muy poca vida Podría avanzar y matarme Literal, avanzar y matarme Madre de amor, hermoso Es que si avanzo me mato O volver y Volver y probar suerte luego Es que no hemos hecho ni un solo Realmente no hemos avanzado No hemos abierto nada nuevo Simplemente que a la próxima Podré venir hasta aquí más rápido Porque este tío no aparece Bueno, estábamos lejos del Stargazer Y hemos limpiado bastante Yo creo que volvería Y subimos un nivel además Sí Puestos a volver Volvemos del todo Este tiene algo que decirme Sí, él está creciendo la nariz Sí, sí, ahora Oh Me ha cambiado el pelo Si esto es lo que quieres Just keep behaving Keep feeling like a human You might just hold The true secret of Ergo I'll use my power No, la capacidad Voy a poner de más peso Me ha cambiado el pelo Me voy a moscarlo Weird Es aquí donde puedes cambiar de apariencia Gepetto Vamos a dejarlo así Total ¿El juego quiere que yo tenga este pelo? Pues este pelo tendré Believing the game Oh jeez Era por aquí, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito Rápidos Ah Este tanto daño me ha hecho Como es, está muerto ¿Y usted anda al albado? ¿Se ha sido teniendo entre estas fiestas? ¿No lo habías terminado? No le llevabas como O sea, joder Pensaba que lo habías acabado Que le llevabas 80.000 horas Que le llevabas 80.000 horas Porque lo habías terminado No lo has terminado 140 horas ¿Llevas 140 horas? Pues yo me lo quería Yo me lo quería acabar en un verano Ah No, please No, 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 no 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 No, 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 no Oh, oh Señora 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 Con permiso Con permiso Con permiso No, mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Qué asco da este Está hinchado Y como que se curan Oye, paso de esa cosa Es que luego me vendrá Por la espalda Se cura inmediatamente Todo lo que no le hagas Estoy yendo todo lo mismo Y recuerdo secundaria Ah, bueno, sí, claro Así cualquiera Tienes que hacer también las 60 horas Me llevará alguna secundaria Porque es lo guapo, ¿no? Pero Oh, mira qué bien Pero, jolín Yo me lo quería pasar en verano En plan, un verano Pero No sé si lo haré Porque me conozco Y soy ya incapaz De ir a fuego a un juego Escándalo 5 V, ah no, V La travesceta es la extravalancia No son muchos criadores De que reconocían a V El principal heredero De la alta sociedad El hombre que se hidró El gran impacto De las manitas automatizadas Levantó el mejor compañero De la productora De 18 años de edad El hombre que siempre conserva La elegancia Y tiene como pasión De hacer reír a los demás V es el hombre más querido Y odio de crato De su candida Pasión ablanda Hasta el corazón De sus enemigos Sin embargo Es un poquísimo Lo que están al tanto De la tragedia De Vio su gentúe La verdadera naturaleza De la muerte De los padres de V Se ocultó Finalmente Fueron víctimas De un homicidio Durante un atraco Aunque Vio vivió Esta tragedia Siendo muy joven Desarrolló una personalidad Alegre Y se convirtió En una persona célebre Y cualquier padre De su interior orgulloso Sin embargo Investigación Y esta es la primera run Y sé que hay cosas Que no he visto Por decisiones tomadas Hombre eso por supuesto Evidente Lo bueno es hacer la run Esta jodidísima La run del Dark Yurch Esta luego después De segunda Hacer la Dark Yurch La hipótesis es más interesante Que el asesino No es humano Si fuera cierto Explicarios Espechados Tejamanejes Del taller Y los alquimistas Puedo tapar la situación También explicaría Esasión de V Con los inventos Y el éxito Desde su juventud Es la verdadera tragedia De Crack Ni siquiera V La persona más adinerada De influencia De la ciudad Puede acercarse a su poder Por otra parte Aquí ya hace otra verdad No salta a la vista La censura del estado Me impide explayarme Pero como escritor Siento curiosidad Por saber si la gente Está dispuesta a aceptar la verdad Que hay un asesino de acero Camina entre nosotros También nuestro mundo De Crack No es tan seguro Como pintaba De los primeros asesinatos Por marioneta Supongo Vale Yo de donde vengo Vengo de aquí ¿Verdad? Vengo de aquí Vale Por ahí es la Salida Y aquí está la plaza ¡Hombre! ¿El vendedor? ¿Un vendedor? ¿O un luder? ¿Te pareces como un stalker? ¿Te pensé que estés todos Stalker Visitor Luder Uh, un arma Hoja motosierna eléctrica circular Amulito indomable Existencia de solución De solución De solución De ruptura Arsillos de fuego Profilación específica Profilación especial Termitas Pues Me voy a llevar esto Me voy a llevar Cinco de estas Y una de estas Creo que no tengo nada que venderte Mmm, la bodega Tenemos la llave de la bodega Hmm No Do I want Es que está el otro O sea, hay dos Madre mía lo que me ha hecho No mires a mi amigo el vendedor No mires a mi amigo el vendedor, eh Lo he levantado Lo he levantado, chaval Vale ¿Dónde estaba esta Cosa? ¿Era ahí? Sí, creo que es ahí Sí, creo que es ahí Vale, aquí hay un problema Vale, aquí hay un problema Oh, esa cosa es la que está tirando Movida Wait Creo que mi amigo me acaba de dar La solución ¡Ajá! Hola Hola El mayor espectáculo de tierra He llegado a Krat Porque es el corazón a mil De más encabarrados Presentado a la exposición de Krat La ciudad del mañana Y el centro de la nueva era Máquinas vanguardistas Luego hemos inundado El cielo y un espectáculo popular Que ha recorrido el gran desierto Del sur Hasta llegar a las tierras Del lejano oriente No se olviden De la esencia de marieta automatizada Que no es el surgimiento de Krat Les espero un espectáculo sin igual Marieta del futuro Marieta de multifunción Trambía Benigni Nuevas marietas de maderdomo Especial galería de exposición Tesoros lejano del oriente Dejanse maravillar Le esperamos Todo mal Muy para abajo Un momento Ah, digo A lo mejor se ve algo Bueno, no, no se ve Es un reflejo Hostia, realmente da miedo, eh Consiguen meter Hola ¿Vais a escapar? ¡Ah! Me la comí ¡Ah! Perfecto Perfecto, perfecto Bien, 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 bien Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ah, vale, 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 vale Vale, bien, bien, bien Perfecto Bien Oh Oh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, esa me la he comido buena El enemigo de mi enemigo es mi amigo No, pero las marionetas suelen atacar a los Estos O sea, lo sabíamos Lo que pasa es que yo lo había olvidado ¡Ah! Madre mía, qué paella me está dando, eh Lo he ganado a la fuerza Ha muerto el cazador Amenta la atención de algo Pero mi enemigo es mi Bien para farmear Pero como siempre Típico muleto del gato Que no Bueno, del gato La serpiente Correosa Ostras, pero me ha Me ha Me he comido toda la trampa, eh Jesúsito Vida de equilibrio Vale Ah Vale, el vino Sí, sí Había una señora Que quería vino Fue, pero no me acuerdo Donde estaba la señora del vino Allá Allá ¿Cómo? ¿Quiere que vuelva? Ah, me han ido ¿Tienes escuchándome? ¿Vale? Aviva, en realidad funcionó Esto tiene que ser como el rey de los papas hizo Como llamó a los papas y controló I can't believe you can transmit your voice through ergo waves What a brilliant discovery And you'll never believe what signal I've picked up over the ergo A cry for help from the grand exhibition Vale, antes que nada Eso te voy a decir Vamos a entregarle el vino a la señora Que va a estar bien el vino este Porque Esta señora está un poco En busca de la buena muerte Nuestro mucho el acento que tiene esta señora Me vea como martillo benigni Hasta nunca señora ¿Y esto qué es? Una moneda cometida Regalada con el decimiento por anciana de la ventana Está grabada con la cara de benigni La moneda cometida del niño Se acudió aún para su venta Con edición limitada En el sistema del club de benigni Fue un magnífico evento En el sistema famosos y medios de la alta sociedad ¿Va a estar muerta ahora cuando vuelva? Probablemente Ah, vale Esto es para puchinela Esto es para que puchinela Me dé Nueva mercancía Bueno, vale En la casa de Benigni Oh, pedía de media luna Qué rico Pero no ha añadido objetos nuevos Bueno, tampoco hace falta Ojalá el asesino tirano No sé si son mejores estos revestimientos Me falta otra piedra de media luna Y te falta la piedra de luna entera Bueno, esto es gratis Esto es gratis La media luna la vamos a guardar Para la hoja de la ballarina Pues me voy a forar alguna de las empuñaduras No se levante realmente Ya no es necesario Este venderá alguna piedra de media luna Este se ha quedado así Se ha quedado con la Con la mala fe Vale, pues nada A continuar Tengo que terminarme Berserk Lo tengo aquí Para leérmelo Hoy me acabo Cuando termine de jugar esto Vale, no Pues continuamos Quiero decir Por ahí No Por aquí No Por aquí Esta es la última Por aquí hemos subido Oh, is this a boss? No sit Ah, no es The grand exhibition team was automatic puppets and city of the future The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology and plot Hesho Christo But You know the rest You can't hold an exhibition in the city that's fallen into utter chaos And now the whole city is an exhibition of a nightmare Ha Ah Ah Tan-tarararan-tararan-tararan-tan-tan ¡Gracias! Son spas muy endebles las de estos Se rompen fácil ¡Ugh! ¡Calculado! ¡Que alguien me explique lo del Lo del perro cabeza de sierra ¡Oh! ¡Mama! Esta es la marioneta del futuro Tiene toda la pinta Si esta cosa me viene me envía al pasado ¡Jesús! ¡Ah! ¡Que bien! ¡Ah! ¡Que bien! ¡Oh! ¡Uf! Me va a hacer pureto Ay, no esperaba la tercera Ni la cuarta ¿Por dónde era? Por esta, ¿verdad? Por la de esta, sí Oh, yo tengo que ir hasta allá a recuperar mi ergo No puedo ir por la entrada principal Y olvidarme de 5000 de ergo Es que no me gusta ese señor Es una manera como de llegar al tranvía Joder, esos escenarios son guapísimos en este juego O sea, son muy guapos Vale, supongo que será por aquí, ¿no? Ah, vale, no O sea, es por donde está el... El hijo de las Nornas Hoy en martes Hoy en martes No, no, no es verdad el perro ay que mal a ver how do I ah puedo pasar de el pasa que tiene mi ergo y francamente me apetece reventarlo a patadas ahí me he enseñado francamente me lo ha explicado y si cojo el ergo primero no le he dado si que le he dado pero tiene que tener las resistencias por las nubes joder madre mía madre mía madre mía madre mía que puta barbaridad ostras que asco cuando eres así electrochoque cuando se acuerda el fútbol eléctrico se puso como decía eléctrico cuando tú sabes como esto hay más daño el fútbol eléctrico y físico vale esta es la primera vez que me causan electrochoque ¿qué es lo que se acuerda? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué manera de perder vida! Es que yo pasaría de él, ¿eh? Pero... Me llama ¡Oh! 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 Madre mía... Ese es el combo de 4. Te tengo llama, meluco. No, 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 no. Buf, bastante inmune, eh. Cartucho de retribución de Lada. ¿Qué subía? Como que lo subo un poquito todo, ¿no? Hombre, me baja la resistencia de ruptura, pero ahora mismo no hay nada que cause ruptura. Jolín, qué paliza me ha dado, eh. Quiero decir, le he ganado, pero... Pero porque he apretado, vamos. Me ha consumido entero. Hay que ir en tranvía de estos. ¿Qué le pasa al pelo? Es algo impulsado por movimiento, pero no. Stargazer, 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 Stargazer. ¿Dónde es esto? ¿Esta es la exposición? Sí, ¿no? ¡Madre, amor, hermoso! Esta es la entrada. Miren, esta es la puerta. ¡Ole! Oh, qué bien. Ok. Todo mal, ¿no? Qué zona más amplia. Soldados. Cadenitas. Oh, el gigantón este. ¡Oh! What? Ah. ¡Guau! No tiene espalda. Oye, hermano. Javi en paz. ¡Oh! Definitivamente no tiene espalda. No tiene lado bueno. ¡Jurin! Pues hay otro de estos ahí más adelante. ¿Qué hace? Hay otro de estos ahí más adelante. ¡Hala! Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. ¡Ah! El diálogo. El diálogo. Otro día. ¡Ay! ¡No tengo que ir atrás! ¡Pero cómo es tan rápido! ¡Qué asco de robot! ¡Que me deje! Un robot. No sube, ¿no? ¡Ah, sí que sube, sí! Pero solo un poquito. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Genial! Éramos pocos y parió la abuela. ¡Ehm! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hola! Me acuerdo de ti. Tú eras un incordio. Porque eras literalmente un miniboss. Y tengo que penarte en un pasillo. Mal. ¡Ah! Eres un pecado. Es un enemigo normal. Ni siquiera ha explotado. ¡Oh, Jesús! Vale. ¿Qué? ¿Es por aquí? Ah, sí. ¡Uh! Brilla la lámpara. ¿Qué dices? Esto ha estado aquí todo el tiempo. Ah, no. Esto es otro man. Supongo que es por arriba. Este es otro man. Cuarzo. ¡Uh! ¡Qué rico! Vamos a resolver esto con pragmatismo. ¿Tengo que subir? Vale, pues ahí. Vamos a resolver esto con pragmatismo. Iba a seguir corriendo, pero no. No voy a atarlo, ¿eh? Paso de esto. Paso, 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 paso. Tendrá un ítem seguramente, pero paso. Todos estos tienen un objeto siempre. Aunque cada vez vemos más enemigos grandotes que enemigos... O sea, enemigos que... Que lo miras y dices, no quiero luchar. Hay enemigos que dices, sí, quiero luchar. Bueno, vamos a la zona cerradita. Tú eres distinto a los demás. No vamos a hacer esto. Gracias. ¿Qué te parece si yo... Te empalo? ¡Oh, Dios mío! Tengo algo más para tirar. Sí, tengo alguna cosilla. Realmente voy a tirar la bola de hierro y me ha quitado encima. ¡Amigo! Espérate. Es una señora. Mira, me la he devuelto. ¿Tú qué es? ¡Au! Hola. ¿Qué pecho? No. Perdón, me he fijado. Esos grandes exibiciones de exibiciones no son para que se desvanezcan. Especialmente después de que tomaron esa droga. Luego hay esos experimentos biológicos. ¡Ugh! ¡Qué hordido! No puedo revelar todo, pero suficiente para decir que... Por favor. Por favor. Será más fácil respirar cuando ese hordido victor se ha sido tomado. ¿Qué quiere que mate a quién? ¿A quién quiero? ¿A quién tengo que destruir? Un momento. Wait. A ver. Ah, vale. Que me cargue al... Que me cargue al... Al... Al boss del área. Bueno, vale. O sea, que no hay que hacer nada raro. Hay que hacer... Eh... Matar al bicho. Jefe. ¡Osh! ¡Ah! No hay más salidas, ¿no? No hay escalera ni nada. Tengo que bajar. ¿En serio? Tengo que bajar. ¡Ish! Ah, bueno. Pero podemos ir por aquí. Uy, no me acuerdo que hay un perro. ¡Ja! Voy a morir. Por descuidado. Bueno, quizá morir no, pero me han jodido. Ah, ya no me quedan objetos. Tengo que matar a esta gente. A Bearhands. Tengo que matar a esta gente. Um... This is gonna be awful. Me caigo. No sé cómo no me he caído. A ver, hermano. ¿Tú qué? Quiero decir... Quiero decir... ¿Tú crees? No sé qué hacer con este tío. Quiero decir... Jolín, tío. Es que... Madre mía, ¿eh? Oh, mía, ese es lo que en verdad. Jalo. Um... This is gonna be at night, man. No sabía que podía hacer eso Creo que tengo alguien detrás Bueno, es el de abajo ¿Esto estaba aquí todo el tiempo? Ah, no, pues esto es otra bajada Esto es otro piso Pero esto no me soluciona nada No ¿Verdad? Ah, bueno Es que nos pone ahí ¡Oh, no! ¡Oh, no! El campeón director abierto El campeón de Víctor El sumón de la vida ha vuelto ¿Se acuerda a un chavo de Víctor? El club es de Krat Que no dio un paso atrás Ni cuando tuvo enfrentarse a un león y un oso El cultivo guerrero Ciense se agarró con Víctor Y se la puso irrespetable Víctor vuelve con nosotros Hace unos años La inculada enfermedad Sobreviva Víctor Lo dejó abatido al pueblo de Krat Todo es que hicieron cuenta Que al fin de cuentas era humano Y nadie puede burlar el destino Sin embargo, con la ayuda A los alquimistas de ciencia mágica ¡Vaya! ¡Qué mal! Hay que poder pegarse Contra el campeón Víctor ¿Verdad? El campeón Víctor es gritado El freno debe causar este estrago Al punta de cero Please don't Please don't Please don't Please don't Esta señora se hizo encima Estás tratando de romper la puerta Esta verdad ¡Oh no! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Lo sabía! Ha reventado El señor ¡Ay! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Jopity, jopity, jopity! Jesus I am about to die ¡Uh! Vale, 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 vale Estamos en ese precioso momento De un Souls o Metroidvania Donde es como Ir para atrás ya no sirve Corre hasta que encuentres un atajo O punto de guardado ¡Eh! ¡Teléfono! Yo sé dónde está la tercera puerta Si tu objetivo Es estudiar la condición humana No hay mejor manera Que mi posición de riddle Sabes cómo es Es hora de Hoy El riddle Puede que te lleve En el barril Pero acuérdate Y tú Estás en peligro Ahora Escucha Y Pensad Lo que es necesario ¿Qué No puede Usar Antes Se Se Un huevo Claro Este no me lo sabía Los diez dedos Contemos dos de la mujer fría En la gran exposición Es una pista Para la llave Supongo O sea No te la da directamente Te dice dónde encontrarla ¡Ah! ¡El abuelo! ¡Yaj! Caramba Con el abuelo Metralletas Los diez dedos De la mujer fría ¡Ah! ¡Qué curioso! Llave trinitaria Ahí está ¿Era esto? Sí Vale Vale La próxima vez que llegue a ¡Por qué chorrada! La próxima vez que llegue a tal La usaré ¡Hombre! ¡El abuelo! Un momento Esto es un hombre Es un humano Esto está vivo Está reventado Pero no es una marioneta Pensaba que era una marioneta Sangra azul ¿Eh? Vale Estos son los La gente ultra mejorada Que estará por aquí ¿No? Bueno ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el tema? Bueno Bueno ¡Sí! ¡A ver! Temos un혀 Pásano ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Pásano ¡Ay! 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 Bueno Un bicho feo Horrible Pero con mucha vida Como cambia un enemigo, es decir, quitas vida Si lo haces Informe de la orden en crowd No se sabe como, cuantas ocho raíces El primer registro Cuentado hace 600 años Los que recogen los cadáveres, los canjeros y las mulas De primera vista, encontraron ruinas y minerales desconocidas Al fondo de la cima, desconocidas por cierto su valor Una vez sentados los alquimistas en la isla Descubrió que la fosa diabólica, la riquea de Trismegistus Era una mina de ergo Tremendo valor, hasta entonces el caldo se considera Una mea hasta la mitad componente de ergo A diferencia de este material, el crono no contiene mejillas Pero en ese entro es convento ¿Pero les repetís ese papá? Vale Vale, esto es aquí abajo I don't know where I'm going, eh Yo solo quiero llegar al boss Para verlo hoy, y luego ya pues Ya lo mataremos, otro día Eh, vale Yo he venido por aquí, que está en las manos El tranvía no tiene nada Eso solo llega hasta ahí Así que habrá que continuar por acá Supongo Por favor, llevamos mucho sin ver un Stargazer, eh Me ha empezado a preocupar Cago en la leche Hostia, esto huele a boss Que flipas Y si no Joder Y si no ¿Sabes? En plan No No, no, no Te deseo lo mejor, amigo Ah I really do Oh, oh Esto es una bajada Saved La llave No Don't Eh, ahí está el boss Galados del Bautista estropeado Los conocedores de ergo conectan A la mente de las longitudes de onda Es una infinitud transparente Donde no hay cabida para las mentiras Es este nuevo mundo el verdadero Una pisión forzosa Quizá no logre pensar libremente Rime por dentro Huir y huir Vale Sea lo que sea lo que hay Tras esta puerta Es un cabrón Y me quiere más Que me quiere ver muerto Por otro lado Me gustaría bastante Vivir Realmente lo que me gustaría es Pillar la Canjear esos 12.000 Que tengo de ergo Y ahora ya vamos a por el boss It's time For the final boss Eh, antes que eso Vamos a Resolver esto Vamos a Abrir la puertecilla Esa Creo que me va a dar justo Para subir de nivel Y Se me va a dar justísimo Para subir de nivel Y ver la La historia esta Subir de nivel Entregar la caja Comprar lo que haga falta Porque seguramente Hay alguna media luna O así Dejaremos un poquito La espadita Y contra el boss A ver que hay Porque aquí suele haber ropas Comenzuela de acción De Belford superior Nice Atención del día Llega a lo mejor Voz de crack Es una pena que no pueda cantar Pero le ha cortado la lengua Cruzaron la puerta Eso ha descubierto El significado De los tres pilares Esto me gusta Bastante Tengo alguna manera De volver Así con esto Esto era para ti ¿Verdad? ¿Qué tienes? Un ice Ah No tienes de media luna Ah Qué pena Hace el conocimiento Foto demasiado duro Hace el conocimiento Que pasa a la región Me llevaría esto Pero realmente ¿Para qué? Bueno Si tenemos algún cuarzo Por aquí Lo podemos dar uso Y esto de momento Que no hace falta Que me subo ¿Qué más da? Depende ¿Qué arma voy a llevar? Llevo armas muy dispares Que es el problema No lo sé Los dos suben cinco Pero no sé cuánto Esta es la espada ¿Verdad? Yo qué sé Debería deshacerme De O sea Si en algún momento Me dejan reorganizar Me voy a hacer Full Una estadística Llevar armas Pero de esa estadística Solo Esto sigue aquí Creciendo En algún momento Eso va a ser un problema Es verdad El pelo Estás creciendo Estás creciendo Ah vale Cambio la pelo corto Hombre Me gusta un poco más La verdad No sé Me gusta un pelín más Vale ¿Dónde meto yo aquí? Tengo tres cuarzos Cuidado Tres cuarzos Me da para hacer Una de estas Realme de cinturón No me interesa Uso de cubos Bueno Tiempo de malducción Esto es una tremenda mierda Y haría algo de esto Francamente Cogería algo de esto Pero no Porque para llegar A la fase 3 Necesito Activar cosas De la fase O sea Para activar esta fase Necesito esta Necesito algo de aquí Así que Aunque no me gusta nada Voy a ponerme Algunas de cinturón Creo yo Esas-sas-sas-sas-sas-sa-sas-sa-sas-s- Otra rueda de muleto Eso está bien Problema de fábula, muy bien Pidas amoldadoras, no da mal Bloqueo perfecto, coloca rigidez Un bloqueo perfecto, eso me gusta Pero bueno, aún quedará bastante Ha ido bien Eh, estas mil no van a ningún lado Te dan movimientos como un DMC Eh, una manera de decirlo Es que no puedo comprar nada Bueno, esta sí, ya está Y supongo que tampoco puede mejorar El arma, así que, vámonos Eh Vamos a ver al jefe final de zona A ver que, me lo mataré la primera Quién sabe Por lo que entiendo Va a ser un humano potenciado ¿No? Como el pavo que hemos visto a la entrada O sea, un super señor Va a ser un literal super señor Hostia Está muy lejos, eh Está, está Eh, molestamente lejos Siempre es un don potenciado Es verdad, un don potenciado Está molestamente lejos El jefe de Del, del Stargazer Está molestamente lejos Uf, qué pereza Vale, ok Uf, está muy, está muy lejos No me gusta nada Me voy a cansar mucho este camino Pero bueno, va A ver que me cuentas Va a ser un tremendo señor ¿Verdad? Míralo Es el Hércules este que nos hablaron Madre mía Este man está más chutao Víctor Míralo Está reventadísimo Está reventadísimo Madre mía Ay, se me va a parar el mando ¡Ah! ¿Cómo? Me han robado, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Oh, no, 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 no! Vale Lo tengo Perfecto Vamos al hotel Tío que es navidad, pido uno de nuevo Bueno, ya llegan los reyes A mí papá noel no me trae nada A mí me traen cosas los reyes Jajajaja 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 Este mes me ha gastado una barbaridad de pasta En comidas, cenas, historias Y regalos Cuando hice el extra el otro día me dio un mal Yo venía a hacer cosas Vale, yo vengo a lo primero de todo Camarada No, tú no eres Eres tú Please Vale, after that Este arma me parece decente Por mi padre reyes Por mi padre me va de navidad No, yo es que no Vale, esto no puedo, me falta media luna Y esto tampoco, me falta la luna Entera Esto no hace falta Y no tengo nada más Vale De armas estamos bien De esto estamos bien De esto No, ¿cuál me suelo poner yo? Vale, esto no es una marioneta Así que vamos a ponernos esto Pero sube un puto huevo el peso Vale, podemos quitarnos esto Y ir full espadita Esto no me lo puedo poner Sí, me lo puedo poner Vale, daño físico Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto no me lo subo Pero tampoco me importa mucho El brazo Vale, eres un humano Al final del día Y como humano Yo creo que el fuego No te va a molar Ok, ya estamos Aún ya estamos sobre el mando Pues llevaré más Pues llevaré más de un año Quejándome De que se desconecta solo Y más de un año seguiré Pero ¿qué pasará en febrero Cuando diga Buah, tengo otra vez dinero Que debería comprarme Un mazo de mayo Y de 200 pavos Un mando de 50 Y sabe lo que pasará Pues que Que mal Pero se me está pasando Un poco la fiebre Y lo estoy notando Y me está gustando En plan Ya no estoy Con una imperiosa necesidad Quiero decir El de la amiga invisible Lo tengo ahí Me apetece jugarlo un montón Y tengo el de Evangelion Me apetece jugarlo Tengo el de O sea, tengo un montón de mazos Que me apetece jugarlos Entonces estoy tranquilo Este pavo Me lo voy a cargar Vamos a sus últimas palabras ¡Ven aquí! Esto era algo que podía pasar ¡Oh, Dios! Esto era algo que podía pasar Estamos muy lejos Del boss Ah, no me gusta Este es un camino muy largo Y encima hay que pasar Por estos tíos Que me van a pegar alguna vez Vale ¿Qué ha pasado? Que ahora ya Que ahora estamos de verdad peleando Me gusta siempre Que la primera vez Llegas lejísimos Y luego tardas un montón Porque en realidad El tío es muy tocho Pero la primera vez Llegas lejísimos ¿Tienes segunda fase? ¡Madre mía lo que me ha hecho! ¡Madre mía lo que me ha hecho! ¡Madre mía lo que me ha hecho! ¡Pero le causé fuego! ¡Madre mía! ¡Oh, qué paliza! ¡Madre, amor hermoso! Vale, vale, vale Pero bueno, bueno, bueno Me gusta Es un uno para uno Es un señor tocho Bueno Vale Asequible ¿Tiene sed? Va a tener segunda fase Se va a ser Pero Tiene mucha vida Tiene demasiada vida Para tener segunda fase Creo que estamos a punto De ver un boss Sin segunda fase Que los ha habido pocos Por no decir creo que ninguno En otros juegos Souls Hay muchos bosses Sin segunda fase En este no Creo que me suena Bueno, va a tener segunda fase Me suena que en Life of Peace No hemos visto todavía Ningún boss Que no tenga Una segunda fase Definida Es que me ha miedo Porque puede empezar cargando ¿Sabes? Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ahí Ahí ¡Toma! Uy, qué mal ¡Uy, qué mal! Ah, lo voy a perder La he perdido Uf, tiene muchos golpes seguidos Tío Uy, qué mal Ahí Uf, qué pollo John, qué mal Madre Madre Amor, hermoso ¡Ah, sí que tiene! Me va putísimo a reventar Ah, se lo inyecta Bueno Pretty bad indeed Un golpe me ha dado Vaya somenta Vale, ok Se puede No hoy Estoy bastante seguro Pero bueno Se puede Otro día God Madre mía Fuera la droga Dentro del odio Pero si se la ha metido Toda ¿Cómo que fuera? Si se la ha colado Toda No queda ya Señor En ese cuerpo No parece Del todo Inesquivable O sea, Inbloqueable Ay, qué mal Uy, no esperaba el segundo Bueno, hasta luego Cuando hace así Cuando hace así Con la mano Tal Es que se viene El combo de cuatro Y ese, madre mía Yo he visto arrancarse los tubos No, no Pero no se ha O sea, pero se lo ha arrancado Después de metérselo todo O sea, se lo ha metido todo Y luego ya cuando no le valía Se lo ha quitado Pero se lo ha metido todo Quiero decir No queda ya persona Ahí dentro Lo de ponerme la flamberge En realidad Solo para un pequeño punto Del combate Bien Porque en realidad No se me ocurre Que otra mierda Podría ponerme Más allá de las trampas explosivas Pero Chorrada Lo podemos intentar Alguna vez Por verlo Pero vaya Pues este tío Se la débil Lo vi tarde Estoy en combate Con figuras de Baldur Madre mía La segunda en el aire No le he dado nada Ahí El combo de cuatro El combo de cuatro Bastante impresionante La verdad Cuando hace así Con la manita Se viene Se viene una somanta Golpes Me da igual Cuántos golpes Que tela Dos son rojos Dos de los cuatro Son rojos O sea O te vas corriendo O los paras Uff Esto lo puedo pasar Sin mucho problema Me estoy acercando En lo de meterle Daño a fuego Cuando en realidad Tampoco sé si vale Para mucho Pero bueno Cuando lo pillas Un poco al principio Porque el eléctrico No le va a hacer nada ¿No? O sea Quiero decir Entiendo que al ser Humano Eléctrico No le Bueno Humano O hace verse A este señor Uy Que mal Ahí Uy Oh Vale Ok Ya te tengo ¿Eso es el agarre? No He hecho otra cosa Quémate Ok Odio esto, porque ahí no le doy Ay, que difícil es esa Se viene Son 5, es un combo de 5 Venga, va Vamos, brother Con todo Woohoo No serás tú ignífugo Pues un poquito, eh No, 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 no Bueno Ja Nope Uy, es verdad Uy, no Vale, sí, sí, sí Ah, qué malgastada, qué malgastada, qué malgastada Qué desgracia, qué desgracia soy No me había enterado, tío No, me caliento, me caliento, me caliento, me caliento Me caliento Bah, qué pringao, chaval Qué pringao, me lo he cargado a la segunda Bueno, tercera Tercera que he llegado hasta él Tercera que he llegado hasta el campeón No me digas que te vas a meter en otra chuto Venga, hasta luego Bueno Este tío viene de Mad Max Pues me lo he cargado Antes de las dos horas de directo Jorin, qué feliz estoy Este es el señor que vimos En lo alto de aquella torre No, no se ha perdido Pintale malo Malísimo I've known your father for a long time We used to be colleagues, you know Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind Locked into conventional thinking, I'm afraid But even he can't stop such a magnificent discovery It's the door to a new world You've seen this place with your own eyes Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? Esta es la mentira Esta es la La lógica I'm excited Just like your father But you speak the truth as you see it Just like everyone else We, on the other hand, are visionaries We understand the petrification disease on a deeper level The disease does not signify death It's the process of purifying a person's essence A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body And a mind free of lies The essence is ergo Yes The ergo you use as your power was once a human being Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir Truly It's an honor Ergo's power can do even more In the hands of the awakened Its abilities are limitless We already have the means to control that power Power beyond your imagination So while you wallow in a pathetic past We step forward into humanity's future On the Isle of Alchemists You're welcome to come to the island And witness our triumph first hand Or Perhaps you'll make a futile La Isla de los Alchemistas suena a una cosa Jeffrey Epstein bastante mal, eh Maybe the saintest statue can help you In any case Good luck Keep your chin up, puppet And I'll see you soon No one can say that Simon Maness Leader of the Alchemists Isn't hospitable Anda Toma Bueno Ha estado bien el combate Me ha gustado Es un boss chulo Fácil La verdad es que lo agradezco No me voy a quejar No voy a decir Eh, mira, se está la señora esta Eh, jolín Me ha dado un par de palizas Pasa que es la segunda Pues esquivando La señora Antonia Su enfermedad se ha worse Quizás porque Llega la esperanza La señora Antonia Cautiona contra ella Para ser seguro Ah, bueno Oh mira, chico, yo lo sé Eh ¿Aquí no estaba el señor lobo? Que me daba armas guapas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No creo que los guapas No creo que los guapas Son las únicas Que me daba Bella y bestia ¿Puedo quedarte con ti Hasta que me Puedo Puedo los guapas ¿Qué está sucediendo? Puedo los guapas ¿Qué está sucediendo? Pues no está mi amigo El lobo ¿Puedo hacer? Por una vez No es difícil O peligroso Solo Dice esto Dice esto Yo lo doy a él Me mismo Pero él está en el barrio Ahora Él A Guante de cuatro dedos Alidoro Ese es el Yo lo escucho Que hay un nuevo En el hotel Y que Tienes un poco Lo que tiene que hacer Con eso Solo encuentro Que salvar a la gente Es su propia recompensa Si nosotros Que vivimos Durante En este momento No No Y aquí Me voy El gran pacto Se le ha leído De la robótica Que bueno Vale Um Ha Anda Anda Si tú no puedes encontrar La Isla de Alchemistas Te ayudaré Lo que puedo Cualquier escolha Lo que sea Yo siempre me pregunté Por qué soy un escuchador Pero ahora Entiendo O quizás Quisiera Alchemistas Los Alchemistas Tintaron todo Como muchas de sus creaciones Es trágico Pero Si te encuentran la oportunidad Los Alchemistas Don't let the sacrifice Of the collect gold coin fruits And let the Saintess statue Inspire you to victory Petrification disease Puppet frenzy And Ergo Is the essence of life Made from the petrification disease That's why puppets Sometimes awaken Their old selves Or Simon coveted Ergo's power And he noticed That the process Of curing the petrification Pratt became a city of monsters And petrification disease Because the king of puppets Tried to stop Simon Now Our own O sea O sea El Ergo Es El Ergo Es El Ergo Es humanidad Emergida Por culpa De la enfermedad De petrificación O sea La enfermedad De petrificación Mata a la gente Y convierte A las almas En O sea Convierte a las almas En Ergo Y el Ergo Lo que hace Es despertar Entonces Lo que pasó Es que el rey De las marionetas Desactivó Las leyes De la robótica Literalmente Todo el mundo A la vez De Grey Dorian Grey Was originally vacant Useless land It became a massive dumping ground The polluted ground water Spawned Strange creatures Perhaps And rumors Whisper A rare treasure And Crot Central station Yes It's where There used to be a workshop Near the station However The puppets Many of the puppets Have moved on But now People call them Their headquarters Must be On an island Across the sea I remember Tales Of an underground Doll Vale Pues nada Próximamente Continuaremos No sé dónde está Mi amigo El lobo Está aquí Pero se ha pirado Yo quiero que me dé Mis Mis armas Este era Aquí es donde estaba El Este es el que se ha ido Ah no Está aquí Este es el que hay que darle el guante Oh Oh Venga va Una cura para Antonia Que no es una cura No es una cura, esto lo va a matar Pulchinela lo sabe Se lo decimos, le mentimos Hombre, es un final piadoso ¿Tú qué? Yo creí en ti, y mi creencia ha sido recompensada La posibilidad de la muerte imminent ¿Por qué no no puedo hacer esto? Sí, supongo que ignorar su dolor no sería correcto Muchas gracias, voy a administrar la medicina Por favor, acepte este token de mi gratitud Lo vas a hacer o qué Ni siquiera me habla Oh, es tú Ven aquí Yo he estado en un buen mood todo el día Tengo una sensación de que estaré en mejor forma en no tiempo Y no deberías no me equivocarte Solo porque no soy tan espriado como yo era Pero aún no, no me sentí tan feliz en un tiempo Solo la gente amable puede dar a otros este tipo de felicidad Muchas gracias por me mantener Parece que ha ido bien Quizás se curaba Posibilidad de una muerte inminente Pero posibilidad no era asegurado No está, no me gusta No está el tío este Qué mal, yo quería Por ejemplo Me hacen falta 3.000 Es que por 3.000, tío Víctor fue alabado El pasado es el sumo de todos seres vivos Cuando ocupé sus debilidades de fuerzas Voló a la libertad absoluta a los alquimistas Vale, pues lo voy a dejar aquí Ahora, otro día más ¿Esto de aquí hay algo por aquí? Bueno, ya veremos Ahora, un saludo Te vas y hasta la próxima Adiós